Vamos al campeonato peruano, la fecha número 21 Universitario Los Tremas de Osvaldo Piazza le ganan al Alianza Atlético 3 a 1 El Coco Brondona Con el primero Ante Solia para Alianza Atlético Empate del Coco Y abrazo con Gustavo Falasti Otra vez la revelación, el ex Deportivo Español Arsenal Independiente Convirtiendo el empate Portilla, excelente definición para el segundo De Universitario, el último campeón del fútbol peruano Y está cuarto, a 10 del puntero que es Port Boy Mauro Cantoro aprovecha el argentino Alcleres dedica el tercero para Universitario en el 3 a 1 Pasamos a la victoria de 3 a 0 Tras la imagen de Cantoro Frente a Juan Auris, 2 a 1 El primero de Cipriano para 3 a 0 Fuentes, alarga, pone el 2 a 0 Torres, descuenta para Juan Auris Los cerveceros de Cristal le ganan a Melgar 1 a 0 Gol de Riera Cristal tiene 39 puntos, está a 2 Es Port Boyz que tiene 41 puntos Falta una fecha, pueden ser campeones Port Boyz, Alianza Lima y Cristal Port Boyz le gana a Municipal 1 a 0 Los rosados vencen con el gol de Alex Becerra Y por último La goleada de Alianza Lima frente al Launtenis 5 a 1 Portilla para Launtenis convierte el primero Después quedarían los goles Desavedra el primero para poner el 1 a 1 Miguel Asprila, el colombiano Grita el segundo y también el tercero Multiplicando por 2 la suma para Alianza Lima Aparece un argentino en el cuarto Facundo Areca, un bombazo El tercero perro de Oeste es el Atlético de Tucumán Isabelra por último de final va a llegar Para el 5 de Alianza Lima y ya nos pegamos Con el fútbol con el segundo El tercero perro de Oeste es el Atlético de Tucumán